Sí, gracias, Marian Cruz. Buenas tardes. Iniciamos este bloque de informaciones de la región norte del país, con el paro que mantienen el personal de enfermería del Hospital Estrella Ureña de esta ciudad de Santiago, quien están reclamando el pago de los incentivos atrasados, así como también aumento de salario. El secretario general de FENATRAZAL, Carlos González, dijo que paralizaron las labores para demandar del director del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Rodríguez Monegro, el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado año. En otra información de noticias del Cibao, el licenciado Andrés Bautista García, quien es actual presidente del Partido Revolucionario Moderno y candidato a la reelección de esa organización política, demostró que es profeta en su tierra. Recibió el respaldo del alcalde del municipio de Moca, Ángel López, y otros importantes dirigentes de esa agrupación política. La suerte está hecha, la victoria está asegurada, los destinos del Partido Revolucionario Moderno, que hizo un trabajo, que hizo un papel sobresaliente en las pasadas elecciones, gracias al presidente que tenemos que... Pero la unidad no es de palabras, eso requiere trabajo, experiencia y sobre todo, imparcialidad. Nosotros hemos hecho el papel de árbitro. Sin árbitros válidos no hay partido. Y por último tenemos que residentes de distintas localidades del municipio de Cayetano, Jermosén, solicitaron al gobierno central la construcción de la carretera Calle El Río, que comunica a importantes comunidades, tanto de ese municipio como de La Vega. Esta carretera tiene unos más de 10 o 12 años que la prometieron los gobiernos y no han hecho nada. Así que nosotros queremos, le hacemos un llamado a las autoridades, tanto de la provincia de Payá como el gobierno, de que vengan auxilios de esta comunidad. Decirle al gobernador de Moca, al gobernador de La Vega, que son los representantes de las comunidades a las que pertenecen. Estamos en medio de varias comunidades, como son Calle Río, Lisset, Ollagrande, que la carretera comienza en Cayetano, Jermosén. Es una vergüenza. Yo me encontré con esto, yo no vengo mucho para acá. Y vi que esto estaba enormemente destruido. Los habitantes deploraron la condición en que se encuentra esta carretera, la cual tiene más de 20 años en estas condiciones. Con esta información me despido. Ahora retorno contigo a los estudios.